La fecha de la nueva temporada de La que se avecina ya está confirmada, y cuando la ausencia de José Luis Gil debido a su estado de salud parecía ser una realidad, la producción ha confirmado su participación en un formato inesperado. En noviembre será el regreso de la ficción transmitida por Amazon Prime que tiene como figura estelar al actor nacido en Zaragoza, y que llega a su temporada 13 con altos números de audiencia como antecedentes. José Luis Gil David Enrique Pastor, un personaje muy querido para el público que no estará tan presente en esta edición, debido al cuadro delicado del actor que sufrió un ictus isquémico en noviembre del año pasado, del que aún no termina de recuperarse. Aunque hace poco se conocieron detalles de su recuperación, es un hecho que no está en condiciones de asumir el compromiso con la que se avecina ni con ningún otro que le demande esfuerzo físico. Frente a este desolador escenario, la producción del programa tomó una decisión inesperada que alegrará a muchos de sus espectadores, pues se trata de un gesto en homenaje a José Luis Gil, y todo el talento brindado en las temporadas anteriores. Como sabrán los espectadores de la serie, cada episodio comienza con una voz que da la bienvenida y anuncia el nombre del capítulo, mientras el título de la que se avecina colma la pantalla. En esta temporada 13, la voz introductoria estará narrada por José Luis Gil, en un intento de mantenerlo muy presente hasta que pueda ponerle cuerpo a Enrique Pastor. Hasta que el actor esté realmente recuperado, la serie tendrá que hacer muchos cambios que impactarán en Judith Becker, el pequeño Dylan y Bruno Quiroga. El 21 de noviembre de 2021, José Luis Gil padeció un ictus de manera sorpresiva que amenazó con terminar con su vida. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos estrictos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos estrictos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos estrictos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos estrictos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos, acompañado por su familia. Desde entonces, el actor se mantiene bajo cuidados médicos, acompañado por su familia. Y, el actor se mantiene bajo cuidados médicos, acompañado por su familia.